Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de productos Gino y el día de hoy les presentaré el segundo vídeo de la serie titulada nuevos productos Gino. En este vídeo presentaremos a la nueva serie 300 para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino trae para ustedes con estos nuevos socios para tu negocio. Como ya sabes, contamos con nuestros tres modelos de la serie 300, el Dutro 4 Tom, Dutro 5 Tom y Dutro doble cabina. En cuanto al diseño de la cabina, ahora cuentan con un nuevo diseño de la parrilla que le da un aspecto más robusto y aerodinámico. Además, en la cara frontal ahora los logos de la serie y de la marca son de color plateado y resaltan mejor al estar ubicados más arriba. Asimismo, se mantienen sus espejos laterales de doble nivel que brindan una total visualización hacia los laterales del camión y su carrocería. No olviden que estos espejos son eléctricos y cuentan con desempañador para brindarles mayor confort. En cuanto a la parte interior de la cabina, lo primero a resaltar son sus asientos de material moqueta, el cual brinda una apariencia más moderna y mayor comodidad. Además, ahora el asiento del piloto cuenta con una suspensión mecánica regulable para que puedan hacer su ruta con la comodidad que se merecen queridos chinoteros. También es importante mencionar el nuevo panel de instrumentos que podrán encontrar en su nuevo duto, el cual brinda una mejor visibilidad del velocímetro, tacómetro y del nuevo display digital que muestra información de los niveles de combustible, consumo de combustible, temperatura, kilómetros recorridos y donde ahora también podrán visualizar la hora y la fecha. En cuanto a la seguridad, podemos encontrar importantes mejoras con respecto a la versión anterior. En el caso del dutro 4 y dutro 5, ahora cuentan con una versión que incluye un kit de seguridad común, bolsas de aire para el piloto y copiloto, sistema de frenos ABS y barra estabilizadora en ambos ejes. El dutro doble cabina, en cambio, ahora incluye una bolsa de aire adicional para el copiloto desde su versión estándar y también cuenta con barra estabilizadora opcional en ambos ejes. Todo esto pensando en brindarles la máxima seguridad durante su operación. No olviden que seguimos contando con la opción de lunas eléctricas, cierre centralizado y aire acondicionado de fábrica que siempre ha caracterizado el nivel de confort en nuestros dutros. Otro punto importante a resaltar es que hemos incrementado la capacidad del tanque de combustible en 50% para el dutro 4 y dutro 5. Ahora cuentan con un tanque de 150 litros para brindarles una mayor autonomía de combustible que les permitirá incrementar la productividad de su camión. Y hablando de productividad, ¿les mencioné que también ha cambiado su transmisión? Así es, ginoteros. Ahora nuestros dutro cuentan con una transmisión iSIM, marca que pertenece al grupo Toyota y que cuenta con el respaldo de la marca. Se trata de una caja mecánica de 6 velocidades sincronizadas. Esta nueva caja ofrece una mayor gradiabilidad y un excelente despliegue de marchas, con marchas de mayor fuerza para romper la inercia sin problemas y marchas rápidas con overdrive que te permitirán alcanzar mayores velocidades a menores RPM. Esto es complementado por su eficiente motor Gino N04CBWK de 150 PS de potencia máxima a 2500 RPM y 43 kgfm de torque plano máximo entre las 1400 y 2500 RPM, el cual les permitirá mantener la máxima fuerza de su camión en las rutas más exigentes para brindarles un excelente desempeño tanto en velocidad como en consumo de combustible. Como pueden ver, los nuevos dutro vinieron mejorados. Recordemos, nuevo diseño, nueva transmisión, nuevo motor, suspensión en asiento del piloto y opción de barra estabilizadora en ambos ejes, bolsas de aire para el pilótico piloto, sistema de frenos ABS, lunas eléctricas con cierre centralizado y aire acondicionado de fábrica. Finalmente, repasemos las capacidades y dimensiones de cada modelo. El dutro 4 cuenta con un peso bruto vehicular de 7 toneladas que le permite cargar hasta 4.5 toneladas y una distancia entre ejes de 3.4 metros con un largo de chasis de 4.4 metros que permite un largo carrozable de hasta 4.9 metros. El dutro 5 cuenta con un peso bruto vehicular de 8 toneladas que le permite cargar hasta 5.5 toneladas y una distancia entre ejes de 3.9 metros con un largo de chasis de 5 metros que permite un largo carrozable de hasta 5.6 metros. Finalmente, el dutro doble cabina cuenta con un peso bruto vehicular de 6 toneladas que le permite cargar hasta 3.4 toneladas y una distancia entre ejes de 3.4 metros con un largo de chasis de 3.3 metros que permite un largo carrozable de hasta 3.8 metros. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, entonces suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Teros y los esperamos en el próximo vídeo. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!